Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels y voy a jugar a este gran nivel que se llama, no se cual es, este, este, este minigame, no, 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 eso no me inspira confianza El rojo pro, rojo pro, pim pam, tiene cinco estrellitas, significa que es el mejor mapa que esto tío ¿Por qué estoy matando pobres elfos? ¿Por qué hay un cerdito ahí? ¿Por qué hay dos cerdos? ¿Qué leches? Tiene gente más sádica, ¿no? Ya, ya, uy, no, a ver, esto no me gusta, esto no me gusta, que sádico, por dios Hay que jugar un gran nivel como, como, venga, rápido, Willy, busca uno, este, no, este no, oye de esos tipos, no, 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 a ver, me cago en todo Este es, este, 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 no, no, es este, no, no, perdón, me estoy poniendo nervioso Mira, este, este es el gran nivel en el cual dices, mira, un bottle run, facilito, así sabes de paso Llevas a Timmy ahí un poco arrastrado, lo consigues, ya está, bien, primera victoria, Willy, no haces tanto el ridículo Flappyverse, Flappyverse, Betch, o como me ponía ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se te está yendo un poco de las manos, ¿no? A ver, a ver, ¿qué quieren que haga aquí? ¿Qué quieres que haga? Que vaya con este tío Amigo Vale, 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 baja, baja, para delante Bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, oye, 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 venga para delante Vamos, para delante Gordo Vale, venga, vamos Venga Esa llena victoria Tú puedes ¿Quién quiere piernas? Tienes una cosa que vuela Suéltate Vamos Por favor, tío Venga, este, el típico imposible, ¿sabes? El típico imposible que siempre me lo acabo pasando ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué movida más rara? O sea Pero a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué no me agarro aquí? ¿Por qué tengo un niño? ¿En serio? ¿Por qué tengo un niño metido dentro de mí? ¿Pero qué leches? ¿Pero qué leches? O sea, a ver, a ver, me voy a soltar Tío, o sea Vale, vale, vale Tengo que esperar un momento entonces Salto para arriba, me suelto Giro, tiro al Timmy Timmy, ¿fuera? ¿Timmy, fuera de aquí? Yo me agarro Todo el mundo ha disparado a Timmy Yo estoy vivo Me suelto Y caigo ¡Buah! ¡Qué grande, Timmy! Has hecho algo útil por una vez en tu vida ¡Uf! Vale, venga, siguiente, siguiente No hay un rope Oh, green rope swing Pin, pan, pin, pan Rope swing por aquí Rope swing por allá Vale Vamos a ir para allá No sé que me ponía ahí unas letras escritas Pero nos da igual todo Vale, a ver Ojo, ojo Que esto se está yendo un poco de las manos, ¿eh? Para ir a saltar así Porque tengo que coger un ángulo más Olímpico De los Juegos Olímpicos de invierno Y veis Es que ahí no me apetecía saltar Pero que ahora sí Pues ahora sí Eh, pues no ¿Sabéis? ¿Qué os pensáis que sí? Vale, ahí estamos No sé qué Que salte para allá, creo ¿He hecho bien? Ah, increíble 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 Me cago en los carteles ¡Uf! Eh, pues creo que puedo hacer un directo, ¿eh? Eh ¿Pero qué leches? Bueno, ¿quién quiere piernas? Vale, vale Creo que puedo hacer un directo desde aquí Hasta... ¡Ay! No, 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 no puedo ir directo No puedo ir directo ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga ya! A ver Lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo Hazte caso, hazte caso No, no me hagas caso A ver No os fiéis ni de nadie, chicos Ni de mí, ni de nadie Pues, chaval Como impartiendo leyes en Happy Wheels Aprendizaje Vale, creo que por ahí no era antes ¿Qué dice ahí? Vale O sea, no entiendo ¿Qué es lo que quiere que haga? Ah, justo por aquí Madre mía ¡No, no, no, no! Y me parte por la mitad, chaval Mira, mira, mira Estoy intentando la suerte, ¿eh? Y a la suerte no se la tienta ¡Uf! Uy, sí me llegó a haber enganchado ahí Pero tío, ¿pero qué quieres ir directo para abajo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triple tira buzón! ¡Uf! Casi me engancho Vale, voy a hacerlo en plan bien, chicos Aquí no... Fuera piernas Que es que me molestan luego Venga, tío, me cago en Vamos para allá Venga, venga, sin tonterías Rápido Pim, pam, pim, pam, pim, pam Lanzamiento Agarramos Saltamos Para abajo Es que para abajo Vale Estoy, 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 estoy En buena posición Me quiero agarrar, me quiero agarrar ¡Superman! ¡Woo! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Directo para abajo! Venga, hasta luego ¿Esto qué es? Hope Challenge ¿Chale? Dice, mira, cómo se hace... Vale, no sé qué tontería decía ahí Pero, ahí estamos Un metro Vale Profesional Vale, vale Tranquilo, no os preocupéis Que no nos preocupemos ¡Woo! Vale Me cago en... Me cago en todo Allá voy Vamos Este casual Este para gente con habilidades Este para gente con mucho talento Este para profesionales Este para... No, no, no Este es más complicado Esto no es moco de pavo Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Esto es fácil, eh Esto es... A ver, fácil no Vale, vale Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Me cago en todo Me cago en todo Este, este No, este es un crazy map Significa que este botón Es crazy ¿Qué narices? Tú, tío No, no, no Quiero jugar un nivel jugable ¿Ves? El típico lanzador de espadas Que dices tú ¿Cómo puede ser capaz que haga? Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Woo! Me cago en todo Uno Dos Tres Tira ese al fondo ¡Alto el fondo! El último Es que es para que tenga emoción ¡Victoria! ¡Madre mía! No Este es Era este El Tiny Pass Justo Que quería jugar yo ¿Esto qué le decís Es, tío? ¡Vamos! Pero agárrate ahí A ver, un momento Un momento Un momento A ver ¿Pasamos o no pasamos? ¿Qué hacemos? A ver Timmy, fuera Entonces la única forma de pasar ahora mismo Es así Pi, 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 pi Pi, 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 pi Vale, para adelante y para atrás No Para atrás Y para adelante Vale, he perdido la cabeza Vale, 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 vale Vale, es difícil, pero tienes que estar no sé qué, 15 segundos, vale Ah, muy bien, me acabo de quedar sin pierna Eh, que mal ahí no es Vale, vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado, chicos, tranquilos Bueno, acabo de quedarme sin un pie, sin otro Vale, perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos Ostras, ostras, que epicidad Nada, nada, quiero otro, estoy, y esto va a ser un episodio largo Imposiblement, dice, mira, esto va a durar Presiona el espacio Es que os podéis saber, es que iba a caer Ay Que poco confiáis en mí, eh, me cago en todo